A donde va tu caminar, sabes bien a donde llegará Tu gran final, ya cerca está, que el Señor espera pronto Encontrarás felicidad, tu vida nueva y la oportunidad De poder estar y poder morar con aquellos que un día nos dejaron Tristeza y soledad A donde vas, con quien irás, sino a Jesús Soy de Jesús, de Él y nadie más Adoro su bondad y su poder, perdonador Soy de Jesús, ya hice mi elección No importa a donde vayas, si eres con Él, soy vencedor A donde va tu caminar, sabes bien a donde llegará Tu gran final, ya cerca está, que el Señor espera pronto Tú llegar Jesús, ya hice mi elección No importa a donde vayas, si eres con Él, soy vencedor Soy vencedor Soy vencedor Gracias por ver el video